Bueno, y acá estamos para hablar de uno de los estrenos argentinos que renovaron cartelera este jueves. Una película que se escapa de Buenos Aires. Qué suerte que se escapa de Buenos Aires. Muestra otros paisajes y cuenta y se escucha con otras tonadas y otros decires. La película se llama Paisaje. Y para hablar de paisaje vamos primero a quien está conectado, a su director Matías Rojo. Esperaremos después que aparezca Juan Lupi, se supone que estará en algún momento apareciendo. Por lo pronto, Matías, buenas tardes. Javier Luz y acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? Bueno, Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo decía recién en la apertura, antes de presentarte, esto de que se escapa de Buenos Aires, va por otros lados. Y esos otros lados no son solamente un decorado, sino que se convierten de alguna manera en un personaje. Para los que no vieron, adelantamos un poquitito breve sinopsis de qué va la película. Un matrimonio joven, esperando un hijo. Van de visita al lugar donde está el padre de él. Ver ciertas tensiones y después volver al lugar propio y en ese lugar, en ese viaje, en ese tránsito, suceden algunas cuestiones. No digo mucho más para no spoilear claramente. ¿Está bien por ahí? Excelente, excelente. La has contado muy bien. Sí, me parece buenísimo esto que decís de que se escapa de Buenos Aires porque es una película que más allá de estar filmada en Uspallata y que transcurre en la montaña, es una película que se pensó y se produjo desde Mendoza. Entonces tiene también como ese diferencial de producción en un cine argentino que cuando genera películas que están por fuera de Buenos Aires se escuchan distinto, se ven distinto o por lo menos tienen otros modos, ¿no? Totalmente. A ver, porque la película empieza a recorrer de alguna manera, hay una cuestión con la fluidez de los géneros, para decirlo velozmente, ¿no? Porque entramos en algo que pareciera ser... Sí, 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 sí. Va a gustarme la película a medida que va... Una de género, de drama... A medida que los personajes van... Van avanzando. Estoy interrumpiendo porque tengo un delay. Bien. Digo, a ver, a partir de un drama familiar empieza a ocurrir esta cuestión de una de aventuras y después empiezan a aparecer las complicaciones del matrimonio y empieza a aparecer el terror, el suspenso. Digo, todo eso va como haciendo que la película gire y se direccione. Eso estuvo pensado desde el origen, desde el guión. ¿Cómo se construyó? Sí. Primero hay un deseo de que haya una hiberidación de género, ¿no? Y que la película va siguiendo con su forma, con la forma en la que se narra, lo que le va pasando a ellos también. Digamos, como que la película va cambiando a medida que el viaje va cambiando y se va poniendo más áspero, ¿no? Es un poco la idea del paisaje. Que el paisaje que al principio se ve como algo apacible y controlado, poco a poco se va transformando en hostil y en algo que es imposible de controlar, ¿no? Digamos, la naturaleza como algo que tiene su propio rumbo y su propio curso y sus propias leyes. Entonces, a medida que eso va sucediendo, también la película va adoptando diferentes géneros para narrar eso, que también es el viaje emocional de los personajes, ¿no? A mí me gusta describirlo a veces como un retrato emocional. Cuando los personajes sienten miedo, la película busca los recursos para que el espectador sienta ese miedo. Y, bueno, esos personajes que están transitando este viaje, sabemos además los viajes que son esto tanto literal como simbólico. Algo que atraviesan en el tiempo y el espacio, pero también algo que les atraviesa a ellos. Es un buen pie, si me permitís, Matías, para saludar, que ahí lo veo conectado a Juan Lupi, uno de sus protagonistas. Juan, Javier Luz, y acá desde Cinefilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Juan, ahí estábamos hablando, por ahí ya habías escuchado, te vi conectado hace un ratito, estábamos hablando con Matías de este viaje de estos personajes. ¿Cómo fue construirlo? Digo, porque a tu personaje se le generan tensiones por todos lados, ¿no? Un hombre joven que va a ser padre y que también tiene algunas cuestiones con esa paternidad, pero también no tiene resueltas las de ser hijo y se les atraviesan todas esas cuestiones, además de que le aparecen cosas en ese camino que le van complicando un poco la existencia. Mirá, viste en el clavo con tu observación. Muy bien, porque esta fue una de las primeras cosas que saltó a la vista cuando yo leo el guión. Desde Buenos Aires empezamos a hablar con Matías a la distancia y nos empezamos como a entusiasmar hablando del guión y repasando escenas y leyendo anotaciones y el personaje tiene un largo recorrido y muchas caras, muchas facetas que tienen que ver con lo que pasa en la escena, con la implicancia emocional que viene arrastrando, con la novia, con que va a ser el padre, con el mal vínculo que tiene con su propio padre, con las circunstancias del primario. Hay tantas facetas que al principio era un poco apabullante, un poco angustiante, te diría. O sea, me pierdo, ¿cómo encaramos todo esto? ¿Cómo hacemos para que se entienda, para que se vea? Y eso fue, bueno, Matías lo recordará, fue un trabajo muy concienzudo y muy vidrioso que nos llevó mucho tiempo y poco a poco se fue acomodando, fuimos calmando las aguas y aprender a decir, bueno, escena a escena vamos trabajando sobre la faceta del personaje que vamos a querer mostrar. Y en ese sentido creo que hicieron un excelente trabajo de edición porque yo también tenía miedo con todo lo que trabajamos y todo lo que fuimos hablando del personaje. Es decir, ¿y cómo vamos a hacer para que todo esto se entienda y quede todo junto? Y creo que lo lograron muy bien y no es mérito mío. Creo que ya después, una vez que la película fue filmada, en edición lograron hacer un muy buen trabajo para todas estas cosas que fuimos trabajando, y intentando ponerlas en su medida justa y armar como toda la colección para que se entienda bien y tenga un desarrollo coherente con la historia, con el arco del personaje. Así que me parece que hicieron un muy buen trabajo. Esta pregunta te la digo, Juan, pero se la agrego a Matías también. Hay algo que me parece que es un eje quizás que ha unificado esto, escuchándote hablar, Juan. Hay algo de las nuevas masculinidades que me parece que atraviesa el personaje y quizás ese sea el eje que ha unificado todas las implicancias que por distintos motivos están atravesando el personaje. No sé qué te parece con respecto a eso, Juan, y Matías después. Es un tema que te diría, no lo tengo, no tengo una conclusión, porque nos hemos encontrado con eso, nos hemos encontrado con eso de frente. Las nuevas masculinidades. En la película se ve, mirá, está el personaje del padre, que es severo, estructurado, tradicional. No sé, me faltan adjetivos, pero es una masculinidad dura, contundente. Patriarcal, que responde a determinados mandatos, que quiere que esos mandatos se repliquen en sus hijos. Por eso digo vos que tu personaje está atravesando que ahora va a ser padre, supongo que también es cómo me planto a ser padre, contrariamente al mío. Y el personaje de Leandro, por un lado, es mucho más inseguro, blando, quiere decir, abierto en un sentido femenino, te podría decir, que le da otro lugar a la mujer, a su mujer. Pero por otro lado tiene una contracara, que es que necesita la aprobación del padre, y en un punto todo lo que ocurre en la película lo hace por diferenciarse de ese padre, y al mismo tiempo terminar pareciéndosele en muchas cosas. Y es una paradoja, digo, es una paradoja que cuenta la historia, que cuenta el personaje, y creo que, vamos, yo como hombre, creo que todavía la tenemos sin resolver. Totalmente. Matías, ¿qué pensás de esta pregunta? Totalmente. Bueno, para mí sí hay un acercamiento más teórico, ¿no? Digo, como que yo sí tengo una hipótesis más elaborada en el sentido, como realizador del tema. Sí. Y es un poco la conclusión a la que llega Juan, que es que no la tenemos tan clara, ¿no? Digamos que es la llegada de esta hija en la película la que pone en movimiento también todos esos roles. Porque también vemos a alguien que, digamos, un Leandro, que cree ser distinto, pero que a su vez tiene instalado esos códigos clásicos de la masculinidad a partir de ese aprendizaje y esa naturalización paternal, ¿no? Entonces, no podríamos decir que la tenemos tan fácil, ¿no? Que las nuevas generaciones van hacia adelante y ya nacieron de nuevo, sino que lo que nosotros tenemos, por lo menos también desde mi generación yo lo pienso, es la gran pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿qué nos están diciendo hacia nosotros? Y en concretos como tienen que ser como la paternidad, la violencia, la ira, lo emocional, ¿no? Digamos, para mí, el continente que como varones tenemos que descubrir es lo emocional, ¿no? Digamos, en la película eso queda bastante claro. Y me parece que es un poco lo que dijo todo, tiene que ver un poco con lo mismo, con que nosotros, en esto que decía Juan, de decir, bueno, ¿qué queda de manifiesto? O ¿qué de todo ese merengue de emociones y de cosas que le pasan? ¿Qué ponemos por delante? Quizás lo más importante era ver qué ponemos por debajo, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando debajo de eso que se muestra, ¿no? Y creo que ese fue un poquito el trabajo de Juan, que es muy delicado, muy sutil, y que también es cierto que fue acompañado del montaje porque fue una búsqueda y porque nos costó, digo, nos costaba encontrar eso porque, bueno, nos cuesta también en la vida, ¿no? Obvio. Es algo que se transformó en un aprendizaje humano, en definitiva, ¿no? Porque era ver, bueno, sí, está pasando esto, pero realmente lo mostramos eso, realmente nos está pasando por delante, realmente decimos que nos está pasando eso, o sea, el personaje tiene miedo. Bueno, puede expresar el miedo o el miedo es algo que lo carcome y no lo puede decir, ¿no? Totalmente. Y un poco ese fue el trabajo finito y que tiene que ver con esto de pensar cómo vivimos las emociones de lo educado tradicional como varones, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ahí está el intento, el tratamiento de la representación de algo, obviamente que lo mejor es eso, es dejar las dudas, las preguntas, no cerrar nada porque nada está cerrado todavía, pero cómo se representan esas cuestiones. Y acá hay un intento, por lo menos desde mi lugar, esto corre por mi cuenta, demostrar esas complejidades, esas ambigüedades, esas contradicciones propias del ser humano en una ficción, obviamente. Pero con respecto ahora a qué significa para los dos también esta, Matías, vos filmaste algunos días sin música, esta es tu segundo, largo, pero hiciste series en el medio. ¿Qué significa filmar no en el centro del país, no en Buenos Aires? ¿Qué complicaciones, qué beneficios? Además, en esta coyuntura, digo, la película ya se filmó, igual no eran los mejores tiempos tampoco, nunca son los mejores tiempos, ahora es mucho peor, pero ¿qué significa filmar afuera? No quiero decir el interior del país, este tipo de divisiones, pero digo, fuera de Buenos Aires, fuera de donde atiende Dios. Bueno, es complejo, es más complejo, creo que tiene mucho también de poético o por ahí qué sé yo, no sé cómo explicarlo, pero hoy Mendoza sí está viviendo un buen momento a nivel de producción audiovisual en términos de relación entre los productores y el Estado, hay un reconocimiento de la industria audiovisual dentro de la gran industria mendocina, digamos, como una de las industrias creativas que puede facilitar o posibilitar un cambio en la matriz productiva de la provincia. Entonces, hay una mirada interesante sobre el trabajo de Mendoza, lo cual, muy rápido, como van cambiando los tiempos y de repente, desde que filmamos hasta ahora, todo ha ido cada vez peor, a una velocidad muy rápida. Y bueno, y estrenar también una película hecha en Mendoza, un cine federal, un cine hecho en la provincia, hoy es un acto de resistencia prácticamente. Es un acto de amor también al cine argentino, ¿no? Es también expresar, son expresiones distintas dentro de un cine argentino diverso. Entonces, se ha transformado en algo también simbólico desde ese lugar que, bueno, quizás ya lo era, pero que hoy tiene otro peso y que, bueno, Juan también lo vive como actor, ¿no? Digo, en la presentación ahí en Gomón, Juan lo dijo con mucha claridad. Juan, ¿cómo es eso también de ser un actor que está en Buenos Aires y tiene que ir a filmar a otro lugar, trasladarse todo ese tiempo? Uno sabe que muchas veces es más el tiempo en el que no está delante de cámaras en una película que el que está delante de cámaras. Entonces estás trasladado a otro lugar, trasladar tu vida a otro lugar y esas circunstancias. No, para mí no fue un esfuerzo ni un pesar. Dicho así, para nada. No fue como un esfuerzo tener que moverme, irme. Para mí fue un placer absoluto, fue como irme de vacaciones, hacer lo que me gusta, encima a un paraíso natural, a la montaña. Fue hermoso. Fue un placer absoluto que lo volvería a hacer una y mil veces. Es hacer lo que me gusta y encima viajar, ningún pesar. Más allá de las horas, de los viajes, de la incomodidad. Me parece que para la cantidad de gente que somos en el país, hay algo organizado mal desde el comienzo, con Buenos Aires como centro de la industria. Entonces me parece genial y muy justo y muy sano este programa federal de cine, que se hagan películas en las provincias, por generar industria en las provincias y también por contar historias. Como decía Matías hace un rato, distintas maneras de narrar, distintos paisajes, distintas idiosincrasias, distintas voces. Entonces me parece sano, me parece bueno y me parece justo. Con cierto sentimiento de culpa, de decir, me siento un privilegiado y al mismo tiempo que estoy ocupando un lugar que no merezco al irme yo a trabajar en una película allá en Mendoza. Así que con esa contradicción de agradecimiento, a pesar de que a mí me gustó y lo haría una y mil veces, me gustaría que hubiese sido íntegramente mendocina la película. Hay algo que acá en Cinefilia siempre celebramos que tiene que ver con el caso concreto cuando uno dice el Inca, los créditos, los subsidios y demás para mostrar un cine diverso, un cine plural, un cine que recorre y que cuenta historias de todos lados. Me parece que el estreno de Paisaje vuelve a mostrar que esto no es, no son palabras vacías y palabras huecas. Que hay un cine que no es el cine que vemos todos los días, de la clase media argentina, el ombliguismo del porteño, que hay otras voces, hay otras historias, hay otras maneras de contar y que eso surge y sucede gracias al apoyo del Inca. En estos tiempos me parece que estrenar Paisaje es también volver a poner, como decías Matías, resistencia, amor, cariño y todo lo que tiene que ver con eso, es volver a mostrar desde un ejemplo claro y concreto que esta es la manera de mostrarnos y de contarnos al mundo y entre nosotros también, porque si no creemos que todo pasa por acá entre Corrientes y, no sé, Córdoba y Santa Fe y las cosas no suceden a nosotros y suceden en otros lados también y somos nosotros, argentinos. Sí, 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 por ejemplo, me pasa que yo me siento parte del cine argentino, digamos, como que yo amo el cine argentino porque me crié viendo películas del nuevo cine argentino. Entonces, para mí en ese sentido es... Esa diversidad es lo que yo puedo aportar desde mi lugar pero siempre diéndome parte de un gran colectivo, ¿no? Que es el cine argentino como un todo. Totalmente, totalmente. Un buen momento viendo Paisaje para entender. Por eso uno dice, se filma por fuera de Buenos Aires pero no quiere decir el cine tucumano, el cine cordobés, el cine mendocino, es el cine argentino y me parece que en algún momento tenemos que aprenderlo para saber defenderlo un poquitito más cuando vienen los golpes. Matías, Juan, nada mejor que ustedes, que son los que hicieron la película, inviten a los oyentes a que vayan a ver Paisaje. ¿Dónde se puede ver Paisaje? ¿Paisaje la pueden encontrar? Voy yo, voy yo, voy yo, porque te me diste vuelta. Ay, perdón, me di vuelta para buscar la foto. Creí que se te había cortado. Ajá, muy buena. Paisaje la pueden encontrar en el Cine Gomón, tiene tres pasadas ahí en muy buenos horarios. También la pueden encontrar en Cinema Devoto, la pueden encontrar en Cinépolis Hussein, la pueden encontrar en Atlas Flores, también la pueden encontrar en la provincia de Buenos Aires, en diferentes salas, en Avellaneda, por ejemplo, y en algunas provincias. Y en Mendoza, por ejemplo, tiene tres salas, que son Cinépolis, Cinemark y Cinema Center, en horarios diferentes donde se puede elegir. O sea, tenemos... Esto también es interesante, que tiene un estreno de 17 salas, en un contexto bastante complejo, así que ha sido un esfuerzo de producción y de distribución muy interesante en un contexto de un cine que también viene muy vapuleado, pero que se anima, ¿no? Nos animamos. Totalmente. Bueno, tienen muchas opciones, escucharon, esto es raro también para el cine argentino, cuando es una producción pequeña y no está apoyada por mainstream y demás. Si estás en Córdoba, la podés ver en Unquillo, en el Cinetato Rivadavia. Ah, pero yo estoy en Entre Ríos, no puedo, ¿sí? En Victoria. Bien, bien, Juan, muy bien. Santiago del Estero, me agarra muy lejos, ¿no? Y así podés seguir semana a semana. Santiago del Estero también la podés ver, en La Banda, Cineteatro Renzi. Y si soy de Jujuy, en Los Hornos, Palapá. Muy bien. Ustedes tienen una página para que la gente pueda entrar y ver esto que están comentando. Galeta Olivia también. Muy bien. Esto es federal, señoras y señores, para que vean que lo que estábamos diciendo es real. Redes sociales, pueden buscar la película, las redes sociales, a través de la productora Madrasa Films o a través de la película Paisaje. En las redes sociales la van a encontrar y ahí tienen toda la información. Perfecto. Ahí tienen... Juan Lupi también. Juan Lupi en Instagram también tiene toda la data. Yo en mi Instagram también. Me escriben un mensajito y me decís dónde estás y yo te mando al cine más cercano. Muy bien. La localización directamente con uno de estos protagonistas. Paisaje que, además de Juan, está protagonizado por Aileen Salas, Dadi Briega y María Ucedo, entre otros. Muchas gracias por este tiempo, Matías, Juan. Mucha suerte con el estreno. Recuerden que siempre decimos acá en Cinefilia vayan a ver cine en el cine y acompañen las producciones argentinas para reconocernos, para vernos, para descubrirnos, para saber dónde estamos parados, quiénes somos y demás. Paisaje es una más que noble película para contarnos a nosotros. Muchas gracias por este tiempo con Cinefilia, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y nos vamos a nuestro segundo tema del día de hoy, Three Little Beers, el tema de Bob Marley, que obviamente es uno de los estrenos de este jueves en las carteleras Bob Marley, la leyenda.